Hoy te quiero hablar de María Magdalena. La Magdalena ha sido uno de los personajes más utilizados para la creación de leyendas y narraciones llenas de fantasía, desde las que, exagerando su vida pecaminosa, le inventan momentos llenos de lujuria, sexualidad y erotismo, hasta las que le inventan los más extraños milagros. Su nombre no falta tampoco en las leyendas y relatos de la Edad Media, que sin fundamento la unen al llamado Santo Grial, alejando su verdadera historia de la realidad. Lamentablemente se le ha confundido con otras mujeres de la Biblia. Ella no es María, la hermana de Marta y Lázaro, que era de Betania, y que ungió los pies de Jesús con una libra de perfume de nardo puro. Tampoco es la pecadora pública o prostituta, que visitó a Jesús mientras comía en la casa de un fariseo, y le lavó los pies con sus lágrimas, se los secó con los cabellos y se los ungió con perfume. Y tampoco es la adúltera que salvó Jesús de morir a pedradas, diciendo a sus acusadores, «El que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra». Su nombre nos indica que era originaria de Magdala, una población a la orilla del lago de Tiberiades, por eso se le llamaba Magdalena. San Lucas, en su Evangelio, menciona que de ella habían salido siete demonios, y que, agradecida por esta liberación, se convirtió en una de las tantas mujeres que seguían al Señor en su predicación. El Evangelio la vuelve a mencionar en el episodio de la crucifixión, señalando que estaba al pie de la cruz, acompañando a la Virgen María, y después presenció el sepelio de Jesús. Posteriormente, al igual que la Virgen María y las piadosas mujeres, fue al sepulcro y tuvo el privilegio de ver al Señor resucitado. Según la tradición, después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, juntamente con la Virgen María y los apóstoles, perseguida, al igual que la mayoría de los discípulos del Señor, abandonó su lugar de origen y viajó por el mar Mediterráneo hasta Santa María de la Mar, cerca de Arles, en Francia. Posteriormente, viajó hasta Marsella, desde donde emprendió la evangelización de Provenza, para después retirarse a la cueva de una montaña, la Saint-Bombe, donde falleció después de vivir treinta años en oración y penitencia. La iglesia la recuerda por el amor que manifestó al Señor, y por ser la primera persona en dar testimonio y anunciar la resurrección de Jesús. La información que nos ofrecen los evangelios es clara y sencilla, suficiente para comprender la conversión de esta mujer y el seguimiento a su Salvador. Por eso, ella no necesita de leyendas o escritos fantásticos que desfiguren su historia ni la de Jesucristo. Tampoco necesita de códigos que descifren su vida sencilla y transparente. Lamentablemente, a partir de 1982, comenzaron a surgir libros de pseudo historia y fantasía, como El Enigma Sagrado, La Revelación de los Templarios, Los Hijos del Grial, y El Código Da Vinci. Pero ninguno de estos libros tiene fundamento bíblico ni histórico. La gruta en la montaña donde vivió la Magdalena es conocida popularmente como la Saint-Bombe. Para llegar a ella, hay que atravesar un camino boscoso y subir muchas escaleras. Al final de ellas, nos recibe una puerta detrás de la que hay una escena del Calvario, en el que están la Madre de Jesús, San Juan y la Magdalena. A la derecha de la entrada, la Casa de los Religiosos que cuidan el lugar, y una piedad en bronce, en la que la Magdalena está a los pies de Cristo. A la cueva se accede por esta puerta. En el interior hay un altar. Y esculturas de la Magdalena, la Virgen María, y el Arcángel San Miguel. La tumba de la Magdalena quedó en el olvido porque, en el año 716, se escondieron sus reliquias para evitar su profanación por los sarracenos. Fue hasta el 9 de septiembre de 1279, cuando en una zona cercana a la gruta, Carlos de Anjú, descubrió su tumba y edificó sobre ella una magnífica basílica gótica con un convento de dominicos para que custodiaran sus reliquias. Esta es su fachada. Y este es el interior. Actualmente, las reliquias se pueden ver descendiendo una escalera al lado del altar mayor en la que se puede ver esta escultura. Las reliquias se guardan detrás de esta reja. No obstante la reja, se puede observar el cráneo, y sin reja, se pueden ver así. Los restos mortales nos recuerdan que los santos son personas reales que por su unión con Cristo y sus méritos han sido llevados a la presencia de Dios donde interceden por nosotros. María Magdalena intercede por nosotros. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!